19 de mayo de 2018-14-9 desde David Vallejo es satisfecho con el trabajo realizado estas cuatro jornadas, sobre todo por el recibimiento de la plantilla del Rd Stadium. El técnico asegura que todava nadie del club le ha comunicado si seguir el PR Simo curso en primera, aunque no lo ha. 20 de mayo tiene contrato con el español. Experiencia personal, enumerar todo lo vivido, siento y pasado es difícil porque son muchas. Ha sido un mes de mucho trabajo, le hemos dedicado muchas horas. Aparte del primer equipo también estaba preparando el filial. Me quedo con muchas cosas positivas, pero sobre todo con el trabajo de los jugadores y del esfuerzo del cuerpo técnico. Pensaba que podamos ganar todos los partidos y por eso acepto lo que me ofrecieron. Esperaba que nos fuera bien y eso no me ha sorprendido. Futuro, el club no me ha comunicado nada, ni a favor ni en contra. No pierdo energías en eso. Debís preguntar a los responsables de la entidad. Pero es gratificante que el jugador valore mi trabajo. He llegado a ellos y eso es de agradecer. Pero soy el mismo que hace cinco semanas. No he descubierto la penicilina. Pero yo ese lo estoy pendiente de mi trabajo, lo de Mese ya no depende de M y yo no tengo que reivindicar nada, yo trabajo y entreno y abro quien lo valore y quien M no. Pensar en seguir es una hip-tesis, si llega ya me lo replantear. Pero no me preocupa, me preocupa es el o mi trabajo, entrenar y que estén contentos con la LNEA que llevamos. Tengo esperanzas de entrenar el A o que viene, aunque yo no elijo los destinos, los destinos me eligen a M. No he hablado con nadie. Tengo contrato con el español. Posicione, el Nico Input es quedarlo MS arriba posible. Jugadores, el ambiente es muy bueno. Si esta felicidad la llevamos a San Mamese, estaremos muy cerca de ganar. El equipo es dulce, parece MS una pretemporada que el final de un curso. Y eso es muy gratificante para M. Atletic, quiere despedirse con buenas sensaciones, es un bloque agresivo desde el punto de vista ofensivo. Tiene MS potencial que los puntos que ha conseguido. Ser un encuentro complicado en un escenario muy bonito. Pero queremos ser competitivos y disputar hasta el último minuto los tres puntos. Girona, no pierdo un segundo en eso. Quiero ganar al Atletic y los de MS que hagan lo que puedan. Cambios, he visto una evolución a nivel del juego, pero no emocional porque desde que llegó demostraron una implicación total, igual que ahora. La evolución ha sido MS del juego, se ha conseguido inculcar lo que queramos. Pero la ilusión es la misma. Primera y filial. La diferencia es que todo tiene MS repercusión. Este vestuario es muy predispuesto para el trabajo. Con mucha ilusión de trabajar y de entrenar, receptivo al crecimiento. Pero es el mismo deporte. Filial. Tengo los dos ojos en el primer equipo y cuando pite el ritro ya estar pendiente de lo que haga el filial. Es mi equipo y quiero volver y quiero conseguir el ascenso y si es en la primera eliminatoria, mejor.